Bueno, entonces comenzamos con la lección, ¿verdad? Vamos a terminar el ejercicio del día de ayer, ¿verdad? Entonces para eso vamos a utilizar este nuevo repositorio, la que dice aprendamos Java, Google Code, Con, Sv, Neftron, Proyectos, Java, E y aquí con su usuario de Google Talk se pueden pegar, ¿verdad? Bueno, es un usuario de Subversion que le genera el Google Code, ¿verdad? En este caso, como yo voy a cometer en unos proyectos, entonces estoy poniendo mi usuario con mi clave, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Y acá, lógicamente, hay que verificar la configuración que hacia dónde nos vamos a estar pegando en el proxy, ¿verdad? Y entonces acá le damos siguiente Vale, entonces aquí voy a guardar yo, ¿verdad? Este va a ser el repositorio remote Le voy a poner así, ahí lo voy a guardar todos los proyectos esos Y le voy a dar acá finish Voy a descargar todo el repositorio ahorita, completo No creo que es todo en mucho tiempo, vamos a ver si no es algún clave de comunicación o algo No, ahí va con todo, ¿verdad? Vale, para mientras descarga Entonces el ejercicio que había quedado propuesto era hacer como un listadito, ¿verdad? Un listadito de, ¿cómo se llama? De los usuarios, digamos, ¿verdad? Que habían metido sus datos al sistema prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, de hecho Ahí va para abajo todo, ¿verdad? Ahí está descargando algunas librerías y toda la cosa La voy a mostrar acá, esta sería la ruta para mientras descarga Esta es la ruta, completa, con HTTPS por si acaso van a dar commit de algo, ¿verdad? Entonces Localhost 8119, como hicieron un túnel ustedes, ¿verdad? Entonces, así sería Gracias 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 Vale, entonces esperemos eso Entonces el ejercicio lo que vamos a hacer es complementar eso, ¿verdad? Hay un montón de soluciones posibles que se pueden utilizar, ¿verdad? También vamos a ver si hacemos una llamada también al datasource, pero no inyectado Porque ahorita lo inyectamos en el servlet, ¿se acuerdan, verdad? Inyectamos el datasource en el servlet, pero también se puede hacer vía lockup, o sea, o vía búsqueda, digamos Podemos buscar el datasource programáticamente y tomar la variable, ¿verdad? Y hacer la conexión, digamos, ¿verdad? Se puede también, ¿verdad? Sí, es un poco más lento el subversion, ya cuando descargas así de internet se tarda un poquito más Sí, es más pesado Más pesado Ya solo hubiera bajado el puro proyecto, ese proyecto es chiquitito este porque tiene unas librerías ahí, entonces se tarda un poquito más Va, entonces para mientras, quizás, en todo lo que descarga, porque ya va a tardar un su rato Vamos a seguir viendo lo que faltaba de la lección, que era un pedacito, ¿verdad? Entonces, resumiendo acá, ¿verdad? Teníamos este, siempre estábamos en este, en la parte de JCRBlet Basics Quizás, bueno, ahí creo que ahí me va a salir la lámina que estábamos Estábamos en, bien abajo, casi Estábamos viendo cómo se llaman los ciclos, el ciclo de vida, la parte de los ámbitos de las variables, ¿verdad? Esta parte lo habíamos visto también Y aquí unos métodos, el do get, ¿verdad? Pues si utilizamos con do get, podríamos utilizar este, el request dispatcher Para poder importar algún recurso Hacia un, ¿cómo se llama? Esta sintaxis, el request dispatcher, ¿verdad? Get, get, request dispatcher Y entonces este es un banner, digamos, una imagen podría ser La podemos importar e incluirla, digamos, dentro de la respuesta del HTML generado en el servlet, digamos Eso creo que se va a ver en servlet avanzado, ¿se ve? Aquí estaba prácticamente cómo es que se podía llenar una respuesta Generar el HTML de salida y toda la cosa Y el ámbito de los objetos que decíamos que eran WebContext, Session, Request y Page, ¿verdad? Y había otra parte que nos había quedado esta La parte de Logging, ¿verdad? Digamos que si nosotros queremos loggear en un servlet Podemos utilizar así, ¿verdad? GetServletContextLog Y aquí podemos mandar algún mensajito, ¿verdad? Podemos hacer, o si queremos mandar una excepción, ponemos una excepción, ¿verdad? Acá algo así, ¿verdad? GetLog, ¿verdad? Eso es lo que ya trae por default, digamos, la API de servlet, ¿verdad? Pero también podemos implementar nuestro propio, ¿cómo se llama? Nuestro propio, ¿cómo se llama? Logger también, ¿verdad? Acá tenemos el HTTP Session, ¿verdad? Ese objeto es para manejar cosas en sesión O lo que se conoce como Session Tracking, ¿verdad? Digamos que esto es cuando nosotros queremos mantener el estado, digamos Queremos mantener el estado, digamos, de la conexión del cliente, digamos Y algunas variables del cliente, digamos Mientras está jugando o interactuando con la aplicación web, ¿verdad? Entonces, dado que el protocolo HTTP es Staless Es decir, no mantiene el estado, digamos, en este caso, en el del protocolo Entonces, se utiliza este objeto de sesión para mantener el estado, ¿verdad? Y entonces, nosotros podemos traer valores o variables desde esa sesión Y utilizarlos en nuestra aplicación en diversas pantallas que nosotros tengamos, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene la sesión? Se obtiene con el método GetSession a partir del objeto de Request, ¿verdad? Entonces, del objeto HTTP Server Request le decimos GetSession Y eso obtenemos nuestra sesión, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Así, miren, ¿verdad? Digamos que estamos en el DoGet, ¿verdad? Entonces, le decimos Request.GetSession Y lo igualamos a un objeto Sesión Y después ya desde la sesión podemos traer, digamos, el carrito de compra, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? El carrito de compra, un objeto de carrito de compra, ¿verdad? Y ahí calculamos el total, por ejemplo Y hacemos operaciones, ¿verdad? Así, ¿verdad? Con variables Y está la parte del HTTP Server Request, ¿verdad? Que este prácticamente, como les mencionamos Tiene los parámetros del usuario Almacenado en forma de valor Con un key, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Tenemos los locales La arquitectura del cliente de servidor El input de string El protocolo La información del protocolo El content type Y también podemos verificar Si fue hecho Vía transacción segura O utilizando el protocolo HTTPS Así, ¿verdad? Entonces yo vengo Y aquí Con el request Mando los datos del cliente El servidor El header Y el servlet La información al servlet Y después me responde De ahí, ¿cómo puedo obtener los parámetros desde el cliente? ¿Cómo lo hago? Con GetParameter Como habíamos estado haciendo Y el nombre del parámetro Y esto trabaja idéntico Tanto para Get y para Pop Es la misma historia Digamos que aquí tienen un subformulario Aquí parecido al que nosotros hicimos FirstName LastName Y todo Y manda a llamar al servlet TRIPARAMS Y viene Digamos que le mando ahí Le doy SUMIT QUERRY Y después el servlet viene acá Y pinta Similar a lo que nosotros estuvimos haciendo ¿Se acuerdan? Y le decimos Request GetParameter Parameter 1, 2 y 3 Y así Lo mismo acá Entonces ahí le van pasando información Si tengo un tipo Password Digamos que el número de tarjeta Lo mandan como en modo Password O sea que solo va Va escondido Digamos Y el botón de SUMIT Y entonces aquí ya ponen ustedes Digamos Podrían ir guardando Otras cosas Y aquí está como se llama En el dupost Y el request Y todo esto O podemos hacer esto En vez de un dupost Podemos mandar a llamar un duguet O hacemos un método duprocess Como hace el NetBeans ¿Verdad? Están también los que se conocen Como los atributos de request ¿Verdad? Que es similar Como se maneja con la sesión Solo que dura en el ámbito de la petición Mientras está la petición ¿Verdad? Entonces yo puedo decirle ¿Verdad? Este Request.setAttribute Y le fijo un atributo al request Y de ahí lo recupero Con request.getAttribute ¿Verdad? Con el nombre del atributo Aquí está Le puedo hacer setAttribute Y le pongo el nombre De cómo se va a llamar ese atributo Y le pongo el objeto Que le quiero asignar ¿Verdad? También se tiene el objeto RequestDispatcher ¿Verdad? Con el objeto RequestDispatcher Puedo accesar algún recurso E importarlo hacia el servlet ¿Verdad? O Para hacer operaciones ¿Verdad? Podría utilizarlo Digamos que aquí están Obteniendo un resource bundle ¿Verdad? Que es o sea Para la traducción De la aplicación ¿Verdad? Obtiene los mensajes Y ahí viene Y hace operaciones Y hace la traducción Acá ¿Verdad? En este bloque ¿Cómo puedo obtener La información del cliente? Le digo Request.getRemoteAddress ¿Verdad? Para obtener el IP del cliente ¿Verdad? O remotehost Para obtener el nombre ¿Verdad? Por ejemplo De ahí Imagínense Si yo le doy a Estoy obteniendo algo Desde el servidor Song.com Y le doy GetServerName A devolver algo así ¿Verdad? O si le doy ServerPort Me va a devolver El puerto Que estoy utilizando También ¿Verdad? Toda esa información La pueden utilizar Vía request Vía objeto de request ¿Verdad? También pueden obtener El input string ¿Verdad? O sea La entrada Para leer la entrada O el protocolo Podrían obtener O el content type O verificar Si es una transacción segura Utilizando el método E-Secured Por ejemplo Y está El HTTP ServerRequest ¿Verdad? Que este ya es El objeto propiamente Que utilizamos ¿Verdad? Ahí tiene el Duget El Dupost Y todo ¿Verdad? La información De los headers Los cookies Y todo eso Prácticamente ¿Verdad? Entonces ¿Cómo es que se forma Una URL? Por si no se acuerdan ¿Verdad? Protocolo Host Port Request Path El query string ¿Verdad? Esa es la forma Que se maneja En base a eso Puedes ir Haciendo un poco Más dinámica Tu aplicación ¿Verdad? Prácticamente Y aquí está ¿Verdad? Por ejemplo Aquí hay unos ejemplos ¿Verdad? Por ejemplo Este host Port ¿Verdad? Este es Prácticamente El request Path ¿Verdad? Y acá está El query string ¿Verdad? Query string Query string Query string ¿Verdad? Ya me descargó Los proyectos Miren Voy a abrir Ahorita Voy a abrir Realmente 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 Solo el que vamos a utilizar Este servlet Solo es el de servlet ¿Verdad? Vamos a abrir ¿Verdad? ¿Qué más? Acá está Puedo obtener GetContextPath GetRestream PathInfo PathTranslator PathTranslator Es para ver En qué lugar Físico Del sistema operativo Donde está el servidor De aplicaciones Está digamos El path Que yo estoy viendo Ahorita Mapeado En lo que es El servidor De aplicaciones Path físico Me refiero Al path O sea Del sistema operativo ¿Verdad? A donde se encuentra Pues el archivo Digamos Donde está Ese deployment De esa aplicación Web Y aquí está ¿Verdad? Digamos algo así Si ustedes imprimen La traza De toda La transacción Request ¿Verdad? Aquí está Miren Por ejemplo Les podría Devolver algo Como eso El agente La cookies El host El tipo De archivos Que acepta El search El get Que mandamos a llamar Y todo eso Aquí están Los request headers ¿Verdad? La conexión ¿Verdad? La cookie El host ¿Verdad? Hay más Más headers ¿Verdad? Por ejemplo IsModifySign Referer UserAgent Que eso tendrían que Leer un poco Del protocolo Para entenderlo ¿Verdad? Algunos de ustedes Probablemente ya leyeron En las documentaciones De Cisco Vienen todas esas cosas También ¿Verdad? GetHeader Entonces ahí Para obtener un header Yo le digo GetHeader Y le doy El nombre del header Que yo quiero traer ¿Verdad? Por ejemplo O puedo tener El listado de los headers De los nombres de los headers Y en base a eso Empiezo a buscar Todos los headers Que vienen ¿Verdad? O el código del header También puedo hacerlo Por código También Aquí está Mírame Por ejemplo ¿Cómo le hago? Si yo quiero saber Con qué método Ha sido procesado Le digo GetMethod GetRequestUri GetProtocol Y aquí Itero Sobre los header Name ¿Verdad? Y empiezo A extraer Cada header Y después Obtengo el valor Del header ¿Verdad? Y así lo voy Imprimiendo Acá En un server ¿Verdad? Eso lo podrían Ustedes probar Esos códigos Lo pueden probar Ustedes en una Aplicación Que ustedes Hagan Para su conocimiento ¿Verdad? Le voy a imprimir Algo como eso Digamos Ese ejemplito Que estábamos viendo También podemos Saber La información De autenticación ¿Verdad? Utilizando el método GetRemoteUser GetAutite Y sinRoll También Si quiero verificar Si ese usuario Tiene determinado Rol También ¿Verdad? O GetRemoteUser También podemos manejar El cookie ¿Verdad? Puedo decirle GetCookies Y obtengo todas las cookies O todas las variables Así De cliente Que hemos fijado En nuestra sesión Para el usuario Que en los cookies Que pone Recordar el password O los colores Del sitio Como los quiere Cositas así De ahí está El objeto respuesta El response HTTP Server response Que ahí prácticamente O sea Es para poder escribir La salida ¿Verdad? Del aplicativo O del servlet En este caso Y también maneja Los códigos De estatus De salida Podemos ponerle Cookies al usuario De como funciona Nosotros hacemos La petición Y después Le devolvemos La respuesta El código de estatus 200 ok Por ejemplo Si se ejecutó Correctamente O le podemos Devolver un error Si no lleva Los parámetros Correctos No sé Podríamos hacer eso Y el cuerpo Y el cuerpo de la respuesta Los headers Los status Code Y el cuerpo De la respuesta Como salida Algo así Es el código De la respuesta Como se Como se estructura La respuesta Del servlet Primero el código De estado Los headers Y el response Y el response body Usualmente Nosotros el body Es el que programamos Pero internamente El servidor de aplicaciones Fija esto Los headers Y el status Code De un solo Él lo programa Aunque si nosotros Queremos incluir Algún header Lo podemos programar Ahí Le podemos poner Y aquí están Los status Codes Como lo hago Prácticamente Los códigos De estado Se refieren Exactamente Como se llama Como se llama Códigos HTTP Prácticamente Del protocolo De transferencia De hipertexto Y aquí están Por ejemplo Miren Estos son Cuando yo le puedo Fijar un valor De status De salida A mi respuesta Del servlet Yo le puedo Con este método Set status Entonces yo le digo Response.set status Le doy un código Y aquí están Los rangos de código De 100 a 199 Es informacional 200 a 199 Exitoso Regularmente El servlet Por default Le da 200 ok Cuando responde Correctamente De ahí 300 a 399 Redirección De 400 a 499 Incomplete Y el error 500 Cuando hay un error De procesamiento Interno Del servidor Algo así Podría ser Una respuesta Digamos Si ustedes Lo ven con Ternet Algo así Les devolvería Prácticamente Este Y aquí están Los códigos De status Ahí están Las constantes Que se utilizan 200 301 Eso ahí Le dan un vistazo A ustedes También puede enviar El código De error Con el método Set error Yo le digo Response.set error Y mando un error Propio de la aplicación Digamos O puedo mandarle El código de error Y un mensaje Que nos dice A qué se debió Ese error Digamos Aquí está Como por ejemplo Return a file Y si no encontró El archivo Entonces le manda Not found Y eso le pone Respuesta No encontró nada Le manda ese código De error O con set status Y sin error Prácticamente De ahí el header En la respuesta Cómo es que se especifican Los headers Con el método Set header Donde yo le pongo El nombre del header Y el header value El valor que quiero asignarle Y así voy Voy fijando los valores Digamos O le puedo fijar El código Bueno Esta es la fecha Del header El header como tal La fecha del header El código Del header O puedo adicionar Header O adicionar Day header O integer header Dependiendo de si es una fecha O si es un texto O si es un entero El que voy a adicionar Como un header De ahí el content type Lo puedo fijar El diferente O sea El server puede devolver Text HTML Que es lo usual Pero podríamos devolver Un PDF Una imagen generada No sé Un SVG Un gráfico vectorial Etcétera Y también tenemos Dentro de la respuesta Está el send redirect Que ya lo utilizamos Nosotros en el server Es para redireccionar El tráfico Desde el server A otra página O a otro server Digamos Y aquí están Algunos otros Headers El location El refresh El set cookie Todo eso Lo podremos utilizar Del protocolo HTTP 1.1 Aquí hay un montón Sería de eso Si hay que leerlo Léanlo ustedes Detenidamente Y lean el request for comment Que veíamos ayer Y aquí está Cómo se hace Se dice Si yo quiero que el response Se le pone el header El header refresh 5 Entonces va a refrescar Cada 5 Sería en este caso Creo que eso 5 milisegundos O algo así son O segundos parece Y ahí El cuerpo Cómo lo escribimos Utilizamos Tenemos Depende del cuerpo Si es un objeto texto O HTML Lo tenemos así Con response.getwriter Pero si es Si vamos a crear un buffer Una imagen Un PDF Un XLS Entonces decimos así Response.getoutputstring Para datos binarios Entonces empezamos a escribir Al buffer ese Y lo mandamos Esa es otra forma De hacerlo Cómo manejamos errores O sea Dos técnicas son Solo existen dos técnicas Texto O técnica binaria Getwriter O getoutputstring Esas son las dos técnicas De salida Del HTTP servlet Pero o sea Porque el HTTP servlet Implementa La funcionalidad Básica Del protocolo HTTP Pero actualmente También está El protocolo ZIP Que es ese Para telefonía IP Voz sobre IP Creo que es Entonces en voz Sobre IP También hay un servlet Especial Ya Desde el estándar Llave 6 Que te implementa Un servlet Que maneja La tecnología ZIP Entonces maneja Sus propias cosas Lógicamente Yo no entiendo El protocolo Tendría que leer Request for comment Para saber Cómo funciona Y en base a eso Ya puedes programarte Un tu ZIP servlet Para hacer alguna De tu cosa rara Sería chivo Hacerlo algún día Vale Entonces ¿Cómo manejamos errores? Vale Regularmente El contenedor web Genera errores Podemos especificar Páginas de error También O podemos Crear Páginas de error Apropiadas Para cada tipo de error Todo eso se especifica En el web De xml Prácticamente Así Con el error page Con la etiqueta De error page Digamos que Si me da una excepción De este tipo Mando a llamarla Página esta O si me da este tipo Mando a llamarla Página 2 Por ejemplo O si me da Una excepción De este tipo Mando a llamarla 3 Por ejemplo Y así Y prácticamente Eso es lo básico Que tenemos que saber De servlet Sugiero yo Que si pueden leer Esa presentación Tranquilamente Leanla Ahorita los conceptos Ya están dados Y los vamos a aplicar En el ejemplo Vale Entonces Teníamos esta La página de ayer ¿Vean? Eso está siempre En tu máquina No, ahorita ya está El repositorio ya cambió Es el repositorio remoto Ahí tendrían que De ahí deberían De jalarlo ¿Verdad? Vale Entonces ahorita Voy a empezar a comitear Ya el repositorio remoto Al que tenía en mi laptop Ya no lo voy a estar haciendo Porque mejor que Mejor que vayan quedando Los ejemplos allá Y se me hace muy difícil A veces Que desconecto la laptop Se quedan sin los códigos En cambio Si están en la nube No hay problema Nos puede estar traveseando Vayan Y entonces yo lo que decía Es aquí tenía una tabla ¿Verdad? Para el formulario Que es esta tabla Que aparece marcada En amarillo Pero perfectamente Nosotros podríamos tener Por acá A continuación del formulario Podríamos generar acá No sé Una tablita Para pintar los resultados Cuando se dé la inserción Y refrescar con todo El listado De la tabla de usuario ¿Verdad? Esa podría ser una opción Vayan Pero quizás Antes de tocar esta JCP Vamos a ver un poco De los conceptos de JCP Yo sé que se van a aburrir un poco Por lo menos El concepto de include Ese quiero ver El concepto de include Cómo agregamos un include ¿Verdad? Entonces nos vamos a ir Y vamos a ver esta lección ¿Verdad? Que dice JCP básico ¿Verdad? Este es extenso también ¿Verdad? Pero sí va a comprender Más cosas de los JCP Va dentro de los JCP ¿Verdad? Aquí está toda la Toda la parte esta Del ¿Cómo se llama? De dónde tomó el Dr. Chin Algunas cosas ¿Verdad? De la Java Cerble De Java Cerble Page De Marty Holt Ese es muy buen tutorial Yo lo seguí también Antes de seguir el curso El Dr. Chin Seguí eso Entonces si ustedes buscan Por Marty Holt Él escribió un libro ¿Verdad? Y también tenía una Su página Me acuerdo que con eso Aprendí yo JCP Y Cerblex Entonces si ustedes Buscan ahí en internet ¿Verdad? En el browser Digamos Es altamente recomendada Buscar ¿Verdad? Este Marty Holt Tiene una documentación El libro El libro Lo pueden comprar O lo pueden conseguir ¿Verdad? Lo ideal Es que sería Que lo compraran ¿Verdad? Porque O sea No puedo recomendar Y aquí está Entonces acá está El homepage Marty Holt ¿Verdad? Él es un profesor Dice De cómo se llama De la universidad Esta ¿Qué es? Si se dan cuenta Este es Es una ¿Cómo se llama? Es una página Bien al estilo Los 90 Si se dan cuenta Entonces por acá Están unos tutoriales Que él utilizaba El de Cerblex Y de JCP Yo creo que estos son Miren Aquí están Cabal Con estos aprendí yo Aprendí el de JCP Y Cerblex Ese fue el que Con el que comencé yo Y él ya tiene más Si se dan cuenta Este Este Seguí yo Miren Hace un montón de tiempo Con este me crie Como dicen Entonces aquí estaba Entonces Acá está Digamos Algunas cosas Digamos De algunas Powerpoint Cosas así Que él ha Dado Aquí está la elección De Cerblex Por ejemplo Aquí podrían reforzar Bueno aquí Antes tenía una subpágina Como público Pero no sé Dónde estará Realmente Y requiere autorización Dice Quiero ver Acá JCP More information Dice Bueno No sé Pero había un sitio Viejo Que en el que Él si permitía Ver Digamos Algunas cosas Vamos a ver Si permite Acá O hay que ver También No Quizás ya no lo tiene Libre Sería de revisar Bien el sitio Realmente ya tengo Ya años de no entrar Pero ahí había Algún material interesante Este fue el que El material de Cerblex De JCP Fue el que yo utilicé En su momento Vale Entonces De hecho Algunas cosas Las toman de ahí Según mencionan Esto es El doctor Sanchín Fue el que creó La presentación Vale Entonces ¿Qué es lo que se va a ver En esta presentación? JCP Básico Java Vinc Y JCP Houston Tag Básico Y JSTL Lo básico También Vale Entonces Este Bueno No Este El JCP Avanzado Incluye estos otros dos Tópicos Houston Tag Y JSTL Este solo incluye Prácticamente Los dos que están En rojo Básico Y Java Vinc Y JCP Y aquí hay Algunos otros Tópicos avanzados Que también se pueden Utilizar La parte MBC Modelo 2 Apache Strux Y Java Server Faces Que son Algunos otros Frameworks Que son utilizados Con JCP ¿Verdad? Vale ¿Dónde Es que Tenemos Las JCPs Dentro De la Big Picture De Java Eva ¿Dónde Están Ubicadas? Acá ¿Verdad? En el Contenedor ¿Verdad? De Cerble De JCP Ahí nos Ubicamos Prácticamente Para dibujar Vistas De la Aplicación Web Para eso Se utilizan Principalmente Entonces ¿Qué va a tener Una JCP? Contenido Estático Como HTML Imágenes Estilo En cascada Etcétera Y Contenido Dinámico Como ¿Qué? Por ejemplo Podría ser Condicionales Lazo For Mostrar Como se Llama La Fecha Y Hora Traer Datos De una Base De datos Etcétera Espérenme Aquí Este bolado Me estaba De pispilear Y me Me abate Vale De ahí ¿Cómo es la Situación Acá? O sea Nosotros estamos En el Web Container Actualmente Para JCP Ya vimos Servlet Lo básico Y aquí Vamos a estar En el mismo Web Container Está en La JCP Y ellas Van a tener Acceso Digamos Al style De Tecnologías J2 SE ¿Verdad? Para poder Pintarse ¿Verdad? Y poder Desarrollar Su ciclo De vida Entonces ¿Qué es una JSP Page? Es un Documento Basado En texto ¿Verdad? Que Prácticamente Puede retornar Contenido Estático Y Dinámico O Combinado Y Prácticamente El Contenido Estático Es de Tipo HTML Texto ¿Verdad? El Dinámico Puede ser Código Java O Puede Mostrar Información De Java Vings O Invocar Lógica De Negocio Utilizando Custom Tags También ¿Verdad? Y esta es una Página Básica De un JSP ¿Verdad? Que ya lo vimos En el ejemplo Del día De ayer ¿Verdad? Donde hacíamos un Cálculo De día Mes Y año Prácticamente Y entonces Si se dan cuenta Es una Página HTML Y aquí Hay una Sintaxis Específica Esta se Llama La Sintaxis De Expresión Describle ¿Verdad? Entonces Ahí Pinto Una Instancia De Java Util Date O sea Instancio Una Nueva Fecha La Fecha Actual Que Tenga La Máquina Virtual ¿Verdad? En Este Caso Entonces Lo Que Dice Que Está En Azul Es Estático Y Lo Que Está En Entonces Los Servlets Digamos Tienen HTML Embedido En Java Y Es Un Poco Difícil De Mantener Un Servlet Con HTML En JCP Se Vuelve Más Fácil Mantener El HTML Y El Código Java Se Hace Un Poco Más Difícil De Mantener Entonces Utilizan Etiquetas Y XML Regularmente O BINS En JCP Y Al Final De Cuenta El JCP Compila En Un Servlet Logica De Negocio Y Todo Eso Quizás Esta Parte De Algunas De Estas Partes También Se Retomó En La Lección De Servlet Más O Menos Verdad Tal Vamo Entrar Un Poco Ya En En Como Se Llama En La Arquitectura De Un Solo Entonces Las Paginas Las Aplicaciones Web Prácticamente Van A Tener Todo Eso Van A Tener Pagina HTML Pagina JCP Digamos Pagina JCP Con Componentes Modulares Verdad Y Pagina JCP Con Componentes Modulares Y Enterprise Java Bing Digamos Esa Sería Como Toda La Complejidad En La Que Se Pueden Usar Digamos Lo Y Al Final De Cuenta Como Se Llama Tenemos El Or Del Servlet Verdad Y Se Procesa El Request Verdad Y Prácticamente En Un JCP Un HTML Con Código Java Que Se Hace Y Podemos Hacer Etiquetas Personalizadas Hacer Ciclos Validaciones Así Tipo IF Todo Eso Se Hace Más Fácil Digamos Para Pintar La Vista Prácticamente O La Capa De Presentación Que Sería De La Aplicación Web Entonces Cómo Funciona La La Situación De La JCP Viene Y Se Hace Una Petición De Parte Del Cliente Entonces Hay Un Traductor De JCP Un Compilador De JCP Dentro Del En Servlet Ese Es Como Un Addon Entonces Se Le Agrega Al Motor De Servlet Tiene Ese Traductor De JCP Llega La Petición Entonces Valida Si Ya Tiene Mapeado Esa Página Si Digamos Que Está Recién Creada La Página Entonces Viene Y La Traduce Si Ya Se Hizo La Traducción A Servlet Entonces Solo Devuelve La Respuesta En Ese Caso Pero Si No La Traduce La Compila Cree Que El Servlet Equivalente Y Lo Tira El Contenedor Ya Mapeado Con Extensión JCP En La Carpeta Correspondiente Donde Se Encuentra La Página Bueno La Carpeta Virtual De La Aplicación Y Devuelve La Respuesta Entonces Prácticamente El Proceso Es El Siguiente Se Tiene La JCP Que Es Texto HTML Más Contenido Java Dinámico Más Etiquetas Más XML Y Otras Cosas Entonces Viene Y Empieza A traducir Que Era El Servlet Equivalente Un Archivo Punto Java Se Compila Y Devuelve La Respuesta Acá En Esta Vía Así Sería Entonces El JCP Compila Servlet Al Final De Cuenta Y Este Es El Ciclo Debido De Una Página JSP Que Es Lo Que Hace Primera Petición Del Usuario Al Servidor Entonces Viene Dice El Archivo Ha Cambiado La Página JSP Ha Cambiado Si Ha Cambiado Entonces Viene Y Crea El Código Fuente Equivalente Para Servlet De Ahí Lo Compila Y Lo Mete Al Engine De Servlet Y Para Que Este Listo Para La Siguiente Petición De Otro Usuario Si No Ha Cambiado El Hijo JSP Simplemente Devuelve El Mapeo Ya Que Ya Está Mapeado En El Contenedor De Servlet Para Que Lo Pueda Visualizar El Usuario Así Funciona Ese Sería El Ciclo Texto HTML Código Java Etiquetas Personalizadas Java VIN Todo Eso Lo Traduce A Un Código Equivalente En Servlet Lo Compila Y La Fase De Ejecución Que Ya Lo Mapea En Servlet Lo Mapea En El Contenedor De Servlet Así Sería Es Bastante Entonces Aquí Está Se Generan Archivitos Algo Así Miren Más O Menos Nombre La Pagina Dollar JCP Punto Y Ahí Se Van Compilando Blablabla Se Va Traducir Se Va Traducir Traduciendo Y Esto Es Lo Que Tenemos El Método JCP Inid Es El Primero Que Se Llamas Después Manda Llamar JSP Service Que Es Equivalente Al Service Del Servlet Y Después El Destroy Cuando Se Baja La Aplicación Prácticamente Este Método Es Que Sirve Los Requests Y Response JCP Service JCP Inid Aquí Inicializamos Algunas Cosas Entonces Cómo Inicializamos Digamos Este El JCP Page Verdad Utilizando Cómo Se Llama Alguna Configuración Se Inicializan El JCP Inid Prácticamente Del Código Equivalente Y En Destroy Se Liberan Recursos Verdad Y Toda Es Parte Entonces Acá Está Un Ejemplo De Una Paginita Entonces La Pagina JCP En Su Sintaxis Maneja Lo Que Son Directivas Maneja Scriblet Maneja Expresiones De Scriblet Verdad Y Esas Son Las Que Vamos A Estudiar Ahorita Tal Vez Ahorita Es Lo Que Me Interesaría De Que Vean Que Aquí Hay Código Yada Y Esta Es Una Parte De La Sintaxis De La JCP 1 Aquí Estamos JCP 1 Esto Se Una Aplicación Web Basada En JCP Como Se Hace Se Escribe Y Se Compila Digamos Lo Que Es La Aplicación Web Los Serbles Los JCP Se Crean Los Contenidos Estáticos Imágenes Estilo En Cascada Se Crea El Descriptor Web Se Ensamble El Guar Y Toda La Cosa Pero Quizás Ahí Hasta Bien Adelante Esta Explica La Sintaxis Que Es Lo Que Me Mucho Detalle A Cafes Vea Entonces Este Incluso Este Es Un Ejemplo Que No Voy Entrar Mucho En Eso Yo Lo Que Necito Ver Es Sintaxis Porque Ya Tenemos Esa Parte De Como Ensamblar Ya La Vimos Nosotros Entonces JCP Es Un Serv Eso Si Es Interesante Saberlo Y El Método JCP Service Es El Que De Alguna Manera Viene Ejecuta El Servlet Ya Mapeado Y Este Es Un Código Así Luce Un Código JCP Y Atra Que Se Ha Pasado A Código Java Para Poder Compilarlo Como Servlet Algo Así De Feito Bien Feo Realmente Y Todo Es Código Miren Aquí Técnicas De Generación De Contenido Como Se Llama En JCP Pero Igual Todavía No Llegamos A La Parte Que Yo Quiero Que Sintaxis Bueno La Vamos A Estudiar Así Nomás Ahorita Y Vamos A auxiliar Para Otra Tema Bueno Tal vez Antes De Retomar El Listado Lo que 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 Nos Nos Había Acabado Pendiente Vamos A Crear Una Página Aquí En Este Mismo Proyecto Una Página Para Ver Lo Que Es Sintaxis Así Le Aclaración ¿Qué se pone En Este Bloque Pues Aquí Se Pueden Crear Variables De Instancia Similar Como Lo Hacemos En Una Clase Java Regular ¿Se Acuerdan Que En Una Clase Java Regular ¿Qué Poníamos? Podíamos Poner Algo Como Esto Vamos A Private String Nombre Private String Apellido Por Ejemplo O Podrían Crear Una Constante Pero Constante Por Ejemplo Declaraciones Java De Variables De Instancia Acuérdense Que Al Final De Cuenta La JCP Va Compilar En Un Cerble Entonces Esto Es Como Que Le Estamos Diciendo Ese Bloque De Declaración JCP Vamos A Poner Variable Así Como Cuando Está Declarando En Una Clase No Voy Entrar Mucho Detalle Por El Hecho De Que Esto Ya No Se Usa Casi Se Utiliza Más Sintaxi GL Es Una Sintaxi Un Poco Más Fina Pero Es Necesario Saberlo Porque Si Se Topan Con Código Como Este Van A Tener Que Tocarlo Entonces Sintaxi Que Más Pueden Entender Acá Podrían Tener Método Setter Y Getter Para Nombres Y Apellidos Por Ejemplo No Tiene Insert Code Esta Onda Digamos Algo Así Como Public String Get Nombres Digamos El Getter De Nombres Get Nombres Y Algo Así Return Este Como Se Nombres Es Un Getter O Podría Ser El Setter De Apellido Public Void Set Apellido Y El String El Apellido Les Digo Dis Punto Apellido Igual Al Apellido Que Me Están Dando Como Parámetro Ese Tipo De Declaraciones Se Pueden Hacer En Un Bloque De Declaración JCP Que Más Tenemos Vea Lógicamente Esto Sigue Siendo Válido Mientras La Página Este Cargada Todas Esas Variables Las Puedes Llamar Más Adelante Dentro Para Generar Contenido Dinámico Y Todo Que Más Tenemos Tenemos También Como Se Lama Lo Que Se Conoce Como El Bloque De Scriblet Bloque De Scriblet Como Es Es Menor Porcentaje Así Y Cierro Con Porcentaje Mayor Y Aquí Pongo Código Java De Flujo Java Código De Flujo Java Digamos Que Puedo Poner Digamos Que Vengo Aca Y Vengo Aca Y Pongo Como Se Llama Alguna Declaración Digamos Me Creo Una Mi Constante Digamos Private Static Final String Y Creo Acá Digamos Un Arreglo Un Arreglo Le Vamos A Llamar Gracias Y Vengo Y Creo Digamos Que Me Creo Un Arreglo De Strings Me Creo Un Arreglo De Strings Y Aquí Le Digo Bueno Mire Dentro Del Arreglo De Strings Va A Estar Varios Nombres Por Ejemplo Va A Estar Aquí Julián Rivera Va A Estar Julio Rivera Que Mi Hermano De Ahí Va A Estar Jonathan Rivera Que Mi Otro hermano Entonces Digamos Y Digamos Que Yo Quiero Este Lo Pongo Público Digamos Lo Puedo Poner Público Pero Aquí El Insert Me Hizo Falta Public Static Va Ahí Tengo Un Arreglo Con Tres Nombres Digamos Voy a Dar Un Enter Acá Para Que Se Logre Ver En La Pantalla Y Digamos Que Yo Aquí Necesito Voy Iterar Y Voy A Ir Pintando En Una Lista Desordenada Digamos O Una Lista Ordenada Digamos De HTML Entonces Yo Aquí Tengo Mi Escribo Voy A Crear Un Order List Voy A Utilizar Mi Order List Dice Vean Y Aquí La Voy A Finalizar Dice Entonces Voy A Abrir Un Mi Ciclo For Dice Usted Voy A Hacer Un For Dice Desde Que I Vale 1 Dice Vean Desde Que I Vale 0 Hasta Que I Vale Menor Este Como Se Llama Que Que Arreglo Punto Lente Digamos Vean Como Se Llama En Incrementos De 1 Y Entonces Aquí Vengo Y Aquí Abro Digamos Abro El For Y Lo Puedo Cerrar Acá Y Aquí En Medio Puedo Empezar A Imprimir El Arreglo Entonces Yo Con El Scrib Puedo Hacer Cosas Como Esta Vengo Interrumpo Mi Scrib Por Acá Y Lo Vuelvo A Abrir Acá Vean Si Se Dan Cuenta Entonces Tengo Esta Parte En Otro Scrib Más Abajo Y Aquí En Medio Puedo Empezar A Pintar Digamos HTML Digamos Como List Item Pongo Mi List Item Y Digo Ah Bueno Aquí Voy a Pintar Dice Mi List Item Y Le Digo Ah Entonces Aquí Voy a Empezar A Pintar El Arreglo Prácticamente Como Lo Pinto Podría Utilizar Un Ahí Viene La Otra El Otro Tipo De Sintaxis Que Se Usa En La JCP 1 Que Es La Expresión Que Es El Menor Porcentaje Igual Porcentaje Mayor Para Pintar Algo Acá Entonces Aquí Yo Le Digo Mire Yo Quiero Pintar Arreglo No Me Lo Va A Arreglo Sería Arreglo En La Posición Y Ve Ahí Ahí Lo Quiero Pintar Y Ahí Me Va Ir Pintando Los Least Entend Digamos Del Arreglo Entonces Si Yo Vengo Y Guardo Esto Digamos Y Le Digo Aquí Ve Clic Derecho Room File Puedo Correr Solo Esa Página Ahorita Que Es Mi Objetivo Y Van A Ver Lo Que Genera Pero Este Tipo Ya No Se O O No No Se Usa Pero En Una Emergencia Te Puedes Sacar De Problemas En Una Emergencia Lo Saca De Problemas A Uno Yo Le Digo Porque Se Dan Casos Así En Cosas De En La Vida Real Que A Veces Ni Modo Tu Paso Vea Lógicamente Trate De No Usarlo Ya Sino Que Utilice Lo Que Utiliza En Este Caso Su Institución Para Programar Es Lo Ideal Esperemos Que Cargue Realmente Es El Deployment De Toda La Aplicación Pero Yo Esa Página Quiero Ver Ahorita Dado Se Tarde En Iniciar Un Su Rato Ahí Está Vean Y Entonces Ahí Nos Devuelve El Listadito Nos Genera Contenido Dinámico O sea Leyó Un Arreglo De Strings Y Lo Pintó Eso Es Lo Que Hice Y Utilizamos El Scriblet Vean Entonces Acá Prácticamente Esto Que Está Acá Es Un Bloque De Scriblet Prácticamente Vean Que Comienza Desde Acá Aquí Está El Primer Scriblet Vean Esta Parte Es El Primer Scriblet De Ahí Está Este Otro Y Aquí Está Esta Esa 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 Acá Le Puedo Decir Que Esta Esa 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 Que Se Se Conoce Como Una Expresión Describlet Vean Jsp O Simplemente Expresión Jsp También Vean Así También Se Le Suele Llamar Expresión Jsp Vean Que Más Se Puede Hacer O sea Que Aquí Usted Puede Hacer Cosas Bien Variadas Pues Vean Que Más Digamos Que Aquí Dice Vean Si Estoy Iterando Acá Vean Y Entonces Dice Usted Pero Mire Aquí Quiero Hacer Digamos Que Si Julián Que Me Lo Pinte Con El color Que Más Le Gusta A El Digamos Como Lo Hago Dice Vean Que Podemos Hacer Entonces Acá Puedo Venirme Acá En Esta Parte Del For Le Digo Mire Si Como Se Lama Arreglo Bueno Arreglo Arreglo En La Posición Y Sería La Posición Y Punto Equals Y Le Digo Acá Va A Ser Igual A Julián Rivera Solo Para Eje Caso Si Es Igual A Julián Rivera Verdad Entonces Que Voy A Hacer Voy A Abrir Acá Y Aquí Voy A Seguir En Caso Contrario Voy A Hacer Lo Siguiente Si Ahorita Si Se En Cuentas Lo Estoy Yo Acostumbro Ir Abriendo Cerrando De Solo Pero Aquí Vamos Interrumpir Miren Si En El Caso Que Es Julián Verdad Entonces Voy A Generar Voy A Utilizar Esto Que Ya Tenía Acá List Item Lo Vamos A Poner Por Acá Pero Voy A Interrumpir El Flujo Acá Le Digo Ah Entonces Sería Así Sería Porcentaje Mayor Acá Y Acá Menor Porcentaje Y Acá Voy A Imprimir Esto En El Caso De Que Sea Cómo Se Llama Julián Y Lo Que Voy A Hacer Es Que Le Voy A Poner Un Style Acá Style Y Voy A Decir Color Dos Puntos Y Le Voy A Poner El Color Que Le Vean Quiero Ver El Else Donde Quedó La Cosa Del Else Me La Comí Vean Quería Este Vean Ajá Acá Es que Yo creo Que La Lo Que Quiero Poner Es El Otro List Item Vean Quiero Ver Aquí Sería Quiero Ver Si Vean Y Aquí A Los Otros Hermanos Le Voy A Poner Un Style También Vale Le Si Eso Vale Este Ya No Iría Entonces Este Este Quiero Ver Este Acaba Con Este Este Ya No Iría Entonces Y Quiero Ver Y Estos Se Pueden Unir Esto Ya No Tendría Razón De Ser Que Estén Desunidos Se Dan Cuenta Bien Engorroso Ahorita Ya Si Alguien Lo Agarra De Usted Le Va A Costar Saber Que Es Lo Que He 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 Feo Sinceramente Es Feo Feo Es Y Ahí Está Entonces Solo Que No Veo Que Me Le Asignó El Color Ah Es Que El Numeral Me Hizo Falta Fez Acá Como Es En Hexadecimal Vean Acá Vale El Otro El Nombre Ahí Está Si Lo Puso Con El El Amorado De Son Va Ahí Está Entonces Digamos Y Ahí Pueden Haciendo En Este Caso Si Se En Cuenta Hice Dos Controles De Flujo El For Y El Else De Un Solo Va Entonces Eso Es Jcp1 Que Más Tenemos Acá Digamos Imagínense Imagínense Osea Usted Tiene Acá Que Teníamos Por Acá Digamos Teníamos Un Utilitario Se Acuerdan Que Acá En El Fuente Teníamos Un Utilitario Que Era Para Fecha Este Util Fecha Se Acuerda Que Ese Prácticamente Usted Le daba Como Se Le daba Una Fecha En Texto Y Se La Transformaba Fecha Objeto O Le daba Un Objeto Fecha Y El Formato Y Se Lo Formateaba Digamos También Puedo Mandar A Llamar A S Bing Como Lo Hago Utilizando La Sintaxis Siempre Hay Varias Formas De Hacerlo Digamos Que Yo Acá Lo Puedo Instanciar Directamente Entonces Como Lo Hago Me Creo Un Escrible Por Acá Y Voy A Instanciar Una Variable De Ese Tipo Entonces Creo Acá Que Ese Util Fecha Es Estático O sea No Hay Que Instanciarlo Entonces Solo Digamos Que Yo Quiero Obtener A Partir De Un Texto Una Fecha Igual Y Entonces Aquí Me Permite Hacer Los Imports Le Digo Import Java Util Data Que Es Lo Que Hace Pues Lo Que Hace Es Esta Parte Que Se Conocen Como Las Directivas La Directiva Page De Jsp Hay Varias Directivas Esta Es Una La Page Que Para Que Sirve Page Puedo Poner En La Directiva Page Puedo Poner El Content Type El Page Encoding Que Es Set De Caracteres Puedo Hacer Imports También Puedo Cambiar El Buffer Si Yo Quiero Podría Cambiar Acá El Buffer Podría Sir Buffer Y Aquí Le Puedo Decir No Se Este 10 K No Se Si Me Bytes Hay Que Poner En Bytes Serían 10 000 Algo Así Es Un Valor No Válido Para Un Buffer Dice No Me Acuerdo Eso Se La Voy A Deber Quizás Menor No Me Acuerdo Cómo Es Que Se Ponía Pero Si En Bytes Pero No Se Si Hay Que Poner le Si Le Pon Es K Son Kilobytes Y Toda Esa Cosa Va Esta Una De Activa Page Y Entonces Acá Lo Utilice Para Hacer El Import De Java Util Date Y Acá Voy A Mandar A Llamar A Util Fecha Util Fecha Util Fecha Y Le Digo From String To Date Le Do La Fecha Digamos 06 Le 276 Digamos Y Le Voy A Poner Acá El Formato En El Que Va La Fecha Le Digo Día 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 Més Més Año 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 Y Él Me Va Devolver Un Objeto Fecha Y Acá Tengo Variables Implícitas Dentro Del JSP También Dentro De Mi JSP Tengo Variables Implícitas Que Tengo Por E E Acá Yo Podría Digamos Si Yo Quiero Imprimir No Necesariamente Tengo Que Interrumpir Mi Scribble Mi Bloque Scribble Sino Que También Puedo Utilizar La Variable Out Y El Método Print LN Por Ejemplo Para Imprimir En Este Caso La Fecha Dice La Voy Imprimir Como Dice La Voy Imprimir Como Un H6 Dice Un H6 Y Ahí Forma Usted Su Cadena HTML También Esa Esa es otra posibilidad También Que usted Tiene Las Dos Son Válidas Interrumpir El Scribble O Como Se Llama O General Método Print LN Como Que Si Estuviéramos En Un Servlet Ahí Se Ve Como Que Estuviéramos Un Servlet Si Ya Lo Vamos Viendo Lo Refrescamos Acá Ya Estaba Entonces Me Dice Que Es 6 De Noviembre De 1976 Fue Sábado Nos Dice Ve Y Usted Lo Busca En Un Calendario Es Sábado Ve Entonces Y Esa Esa Otra La Sintaxi Entonces Entonces Que Tenemos Tenemos Todas Las Notaciones De Scribble De Declaración De De Expresión Y El Bloque Scribble También Vamos A Tener Otra Directiva Está La Directiva Houston Tag También Así Digamos Que Si Yo Quiero Agregar Una Etiqueta Personalizada Agreguemos Una Aquí Vamos A Utilizar La Dependencia De Maven La Decimos Maven Dependencia Add Dependency Y Le Zerblet Jcp Y Creo Que Aquí No Jcp Jctl Creo Que Después De Esto Quiero Ver Java X Punto Zerblet Y Aquí Zerblet Api Punto Js Tl Y Aquí No Vamos A Ver No Recuerdo Realmente Cuál Es La Para Jstl Aquí Lo Puedo Buscar Como Puedo Buscar Este En Maven Central Digamos En Maven Central Ahí Podemos Encontrar Mejor Así Vemos Cómo Se Buscan Yo Creo Que Eso Se Lo Mostró Como Se Lama Victor Pero Igual No Está Mal Un Recordatorio Entonces Search. Maven Aquí Pongo Jstl Aquí Está Miren Entonces Es Java Ex Esta Vamos a Utilizar Ve Aquí Esta La 1 2 1 Quiero Ver Jstl La 1 2 1 Es La De Arriba Esta Vamos a Usar Esta Vamos a Utilizar La 1 2 Entonces Acá Presionamos Acá Para Ver El Debería De Lo Que Quiero Ver Es El POM Tercero De Arriba Para Abajo Esta Es La 1 2 Aquí Está Mira Esta Es La Dependencia Que Tendríamos Que Agregar Entonces Vamos A Buscar Por Java X Cerble J P J STL Y La Versión 1 2 Copio Y Aquí Le Digo Adicionemos La Dependencia Le Pego Aquí En El Group ID Sería Este Y Acá Debería Ser J STL Y Aquí Debería Ser Como Se Llama J ST 1 2 Y La Vamos A Adicionar Va Ahorita La Está Bajando Supuestamente Solo Que No Sé Si Está Habilitado Mi Vamos A Ver Ah No Si Aquí Puedo Ver Los Maven Settings Digamos Que Aquí Se Nos Pone Los Settings Al Final Settings Aquí Lo Pero Pero No Lo Encontró Fíjense Dice Fail To The Goal Dice Could No Resolve Dependency No Puedo Resolver La Dependencia Esta J J J T L 1 2 De Maven Central Lo Que Nos Generó Es Esto La Dependencia Es Esto Entonces Busquemos Otra Vamos A Ver No Sé Por Qué No La Está Generando Debería De Generarlo Y Este Se En Encuentra En Qué Repositorio O Está Este Otro Que Dice J T L J T L Ese Podríamos Utilizar También Ese Podríamos Utilizar Ah Es Que Este Provider Yo Creo Que Esta Cosa Es Provider Yo Creo Que Ya La Tiene Ahí Si Ya Lo Tiene Cierto Y Entonces Call Provider Le Podemos Decir Ya Está Ahí Internamente Lo Tiene Entonces Vamos A ver Si Lo Consolo Que Lo Deje Compilar No Igual No Ah Pero Es Que Aquí Como Que Yo La Regué Me Falta Plec Scope Vamos A ver Y Aquí Se Me Fue Este También Va No Igual Entonces Le Vamos A Poner La Del Glaffish Mejor Como Dice El Joven Esta Como Esa Esa Que Tiene Glaffish Actualmente J STL La Que Necesitamos Que Sería Esta Esta 1 1 2 Y Lo Voy A copiar De Acá Este Es El Texto De HTML Que Hay Que Pegarle Entonces Voy A sustituir La Que Tenía Aquí Lo Único Que Le Voy A Agregar Que El Ámbito En Que Lo Vamos Utilizar Va A Ser Proveído Porque Ahí Está Ya Internamente En Glaffish No Se Por Que No Me Complementa Correctamente Va Quiero Ver Siempre Como Que No Se Puede Pegar Al Dichoso Proximen Ah Si Cierto Como Que No Se Que Este Problema Tendrá Ahorita Pero Bueno Que Aquí Tengo El Settings Por Acá Tenía El Settings Ya Me Iba A Buscar La Terminal Pero No Local Hall Vamos A Poner Se Me Están Yendo Los Dedos Yo 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 creo Que Es De Comunicación El Problema Quizá Igual No Lo Encuentro Hull No Resolve Con Ejemplo Dice Orglaffish 1 2 Maven 2 The Local Repository Dice Reatente Day Force Clean Quizá Se cayó La máquina De ahí Arriba Bueno Pero Hoy Si Bueno Clean Ya me Dio Pero Clean En Bien Ahora Temprano Le daba Clean Y No Funcionaba Y Separado Si ¿Cómo Separado? Solo Clean Y Solo Bill Ahí Le Funcionaba Si No Sé Por Qué Pero No Si Le daba Bill Ya le Funcionaba Si Le daba Clean A Bill No Le Funcionaba Entonces Dí Por Separado Primero Clean Después Bill Ahorita Como Que Es Un Problema De Comunicación Como Que No Quiere Comunicarse Mejor Que No Lo Descargue ¿Qué Haríamos En Ese Caso Digamos Lo Que Se Puede Hacer En Ese Caso Es Que Ustedes Vienen Y Regresan A La Página Donde Tienen Este Arquetipo El Que Ustedes Quieren El 1 2 Solo Que Este Es Un POM Nada Más No Es Un Yard Creo Yo Solo Es Este POM Nada Más Que Manda Llamar Todas Estas Dependencias Prácticamente Si Se Den Cuenta Pongamos Solo JSTL Y JSTL Este Vamos A ver Si Solo Le Ponemos Así ¿Qué Nos Hace? No Deja ¿Qué Es Lo Malo A 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 VAMOS A VAMOS VAMOS A VAMOS Es Bastante Así Como Complicado No Le Puesto Provider Todavía Lo Voy A Hacer Así VAMOS A VAMOS VAMOS A VAMOS A Si Miren Ahí Si Le Gusto ¿Sabes Por Que No Provider Si Lo PAN A Robar Los Vamos A VAMOS A A VAMOS ¿Cuándo Quere Que Te Orden En La Senrilla Nuevamente Shift Al F Shift Al F Va Aquí Le Voy A Poner Que El Scope Provider Porque Ahí Bien Ahí Está Dentro Del Scope Provider Vaya Ahora A Ver Si No 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 Creo Ya La Descargo De Toda Forma No Va No 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 Va Entonces Más Que Todo La Etiqueta Era Por Lo Siguiente Para Mostrar La Otra Directiva Que Existe Que Es La Directiva Tag Lib Son Tres Directivas Aquí Están Todas Las Que Pueden Haber Este Es 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 Normal Declaración Comentario De JCP Ese Nos Falta Es Dispresión El Include Que Es Una Directiva El Page Que Es La Otra Directiva Y Tag Lib No Hay Más Que Aprender Solo Eso Son Todo Del JCP 1 Entonces Ahorita Tag Library Y Entonces Aquí Le Digo Prefix C Que Es Common De Ahí URI Y Aquí Le Digo HTTP Si Dan Cuenta Yo Le Digo Control Barra Espaciadora Ahí Me Sugiere Las URI Que Están Disponibles El Ya Detecto Que Yo Le Agregue JCP L Entonces Yo Voy a Utilizar Core Le Digo Vamos A Utilizar Core Y Lo Guardo Entonces Ya Tengo Etiqueta Entonces Yo Podría Esas Etiquetas De JCP L Nacieron Con El JCP 2 Ahorita Estamos Haciendo Ya Un Híbrido Entonces Aquí Podría Yo Hacer Algo Como Esto Digamos Que Si Yo Quiero Crear Una Variable Como Le Hago Pura Etiqueta Le Digo C2. Set Para Ejemplo Este Bar El Nombre De La Variable Que Le Quiero Poner Digamos Perrito Scope El Ámbito De La Variable Lo Quiero Esta Variable Perrito La Quiero Que Este Solo En El Ámbito De La Página Digamos Como Se Me El Valor Que Le Voy Asignar A Perrito Es No Se Rito Vale Entonces Ahí Está Entonces Digamos Que Si Yo Quiero Mostrar Perrito El Valor De De La Variable Perrito Entonces Yo Puedo Hacer Así C2. Out C2. Puntos Out Le Digo Bar Y Le Digo Como Se Ama Este El Valor De Que Variable Quiero Mostrar Le Digo Con La Sintaxis Esta Miren Le Digo Perrito Todo Y Aquí Le Ponemos El Perrito El Perrito De Víctor Se Llaman Y Ahí Perrito Lo Que Tenga El Valor De La Variable Entonces Allí Utilizamos La Otra Directiva La Directiva Tag Libra Ya Habíamos Utilizado La Directiva Page Entonces Si Yo Vengo Acá Y Refresco Digamos Que Paso Manu Not Found Dice Ah Es Que Como Le Dimos Clean Es Cierto Entonces Tendríamos Que Darle Otra Vez Run Digamos Ahí Lo De Run File Porque Esa Página Para No Andar Buscando Y Digitando Como Es Algo Sencillo Todavía Ahí Está Entonces Acá Esta Es La Parte Dinámica Esta La Variable Pongámosle Un Aquí Le Podemos Distinguir Digamos Que Le Puedo Poner HTML Aquí Que Lo Ponga Con Volt Ya Van A Ver Lo Que Va A A Hacer Entonces Si Yo Refresco Acá Miren Lo Que Hace Miren No Me Reconoce La Sintaxis De HTML Entonces Hay Que Decirle Que Le Escape Entonces Aquí Le Digo Escape XML Ahora Quiero Ver False Hay Hay Lo Lo Puso En Negrita Que Es Lo Que Yo Quería Vale Entonces ¿Cuál Es la Otra Directiva Que Tenemos Falta Una Directiva Que Estudiar Para Ir Acabando La Sintaxis Entonces Me Creo Otra Mi Paginita Por Acá Vamos a Crear Una Nueva Página Jsp Vamos A Crear Lo Que Se Conoce Como Jsp Segment Un Segmento Jsp Donde Lo Voy A Guardar En La Carpeta Web Inf En El Folder Que Se Va A Llamar Jsp F Y Le Vamos A Llamar Imagen Imagen Y Le Finish Entonces Le Seleccione Un Segmento De Página Y Finish Un Segmento De Página Tiene Extensión Jsp F O Fragmento De Jsp Y Regularmente Se Almacenan En La Carpeta Jsp F Bajo Web Inf Así Dice El Standard Aunque Realmente Lo Puedo En Cualquier Lado Entonces Acá Voy A Crearme Incluso Otra Carpetita Por Acá En El Web Pages Que Se Va A Llamar Va A Crear Un Folder Vamos A Llamar Img Para Las Imagen Y Voy Y Este Me Voy A Venir A Mi Navegador Acá Verdad Tenía Acá Curso Java Por Acá Habían Unas Imagen Vamos A Ver Cuál Hay Index File Creo Que Teníamos Unas Imagen Aquí Está Va Una Foto Del Doctor Chin Pues Copiamos Una Foto Del Doctor Chin La Vamos A Puedar Aquí Lo Ahí Está El Doctor Chin Entonces Le vamos A Poner Aquí Lo Vamos A Cambiar El Nombre Para Que Quede Más Chiquitito El Nombre Vamos A Poner Doctor Chin Bye Entonces Lo Vamos A Mandar A Llamar Desde Acá Entonces Yo Le Digo Bueno Miren Acá Quiero Yo Que Me Incluya Una Imagen Vale Es Imagen ¿Dónde Está La Imagen Que Quiero Está Acá Miren Vean Y es El Doctor Chin ¿Verdad? Ahí está En este caso Una obligación Que lo pongas Ahí No lo podrías Agarrar Por ejemplo A tu raíz O de algún Cerro O de algún Cerro La La directiva Incluz Le Le Digo Menor Arroba Menor Porcentaje Arroba Incluz ¿Verdad? Y le Digo ¿Qué Voy a Incluir? El Archivo Le Que Está En Web Inf Le Y Y Ahí Está Lo de Guardar Y Lo Refresco No No Lo Enlazo Veamos Que es lo Que hizo Si leemos En el código Fuente De esta página Aquí está Lo que estamos Haciendo Por ejemplo Esta imagen Así No existe No es un recurso Que no existe O sea No está Válido Entonces Lo que podemos Hacer Es Yo lo que hago En esas situaciones Es lo siguiente Miren Este Como se llama Sería en imagen En esta imagen Jcpf Aquí es el problema Entonces Cuando es Jcp1 Yo hago lo siguiente Digo Bueno Jcp2 Le digo Mire PageContext Serblet Context Context Puff Vea Y la carpeta img Y lo guardo Y ahí no hay Tales Hay puff Absoluto Dentro de la aplicación Vea Que nos va a pintar PageContext SerbletContext Context Puff Nos va a pintar El nombre De la aplicación Vea Entonces Si yo le doy Aquí refrescar Ahí está Ahí está El doctor Chin Vea Entonces Si vemos El resultado Miren lo que nos hizo En el ver Código fuente Vea Mire Me nos puso El puff De la aplicación Vea Pleca Serblet Serblet Jcpdb Img Y la imagen Del doctor Chin Vea Prácticamente Eso es lo que nos hizo Vea Entonces Ahí ya Me agarró Cabal La imagen Y me la puso O sea Porque ahí no hay tales Porque le estoy diciendo En la aplicación Está en este puff Vea Entonces ya lo incluye Vea Prácticamente Y todo eso Entonces Este Algo así Es lo que vamos a hacer Nosotros Vamos a hacer Una página Template Para la tablita Del listado De usuarios ¿Se acuerda? Y para ese Propósito Va Entonces quiere decir Que acá tenemos Como se llama En la sintaxis Para ir terminando Tenemos entonces Si se dan cuenta Recapitulando La directiva Page Tag Leave Y Include De ahí tenemos Como se llama Bloque de declaración Bloque de scribble De ahí tenemos Como se llama En esta parte Donde se pinta El arreglo Tenemos como se llama Una Lo que se conoce Como una expresión JCP O una expresión Scribble JCP Código Java Tenemos por todos lados Tenemos llamadas A una utilería Si se dan cuenta También Tenemos etiquetas De JSTL También Que esas ya forman Parte del estándar 2 Pero lo empezamos A ver acá Entonces de ahí O sea Eso es lo básico Realmente De JCP Y ahí El ingenio De usted Como va a pintar El contenido Utilizando puro If Utilizando If Utilizando Force Prácticamente Vaya Entonces quizás Este Lo único que vamos A revisar acá Es como O sea Porque quiero que trabaje Aunque sea una hora y media Ustedes ahorita Solo me voy a echar El método de negocio Que teníamos acá Vamos a agarrar Nosotros Este En los utilitarios El conector Oracle Y me voy a crear Un utilitario Que me va a crear Un listado De usuarios Basándome en este caso En el encontrar usuarios Por ROGID Voy a hacer una copia De ese Y lo voy a pegar A continuación Solo que la firma La voy a variar Y le voy a decir Que me va a devolver Un listado De usuarios Vean Y le voy a decir Encontrar usuarios Le voy a llamar al método Quiero ver Encontrar usuarios Y solo le voy a dar Como parámetro El datasource Nada más Vean Entonces El list Va a ser un java Utilist Vean Entonces aquí El resultado Me va a devolver Un listado De usuarios Vean Y acá Que vamos a hacer Bueno Y lógicamente Voy a agregar El select El select all Vean Acá Vean Voy a agregar Otro constante Acá Que se va a llamar ¿Por qué lo agrego acá? Porque voy manejando Esa es información Que le compete A este tipo A este tipo De 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 Entonces Lo pongo acá Por ordenamiento Más que todo Y aquí le digo Como se llama Select asterisco From usuario Y lo pongo acá Sin el punto y coma Al final Se dan cuenta Va a query all Entonces ya me vengo acá Y digo Bueno miren Entonces acá La cosa como va a ser Voy a mandar a ejecutar Query all Y aquí Esto no le fijo Ningún parámetro No le voy a fijar Ningún parámetro Ejecuto el query Y empiezo a iterar Acá Entonces acá vengo Y creo Un objeto de tipo Usuario Vean Que le vamos a llamar R Vean O U Este es el usuario Y acá le vamos a decir Vean U Usuario 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 Vean Y después al final Le digo Al result Le agrego eso Le digo Result.add Usuario El usuario Que acabo de crear Vean Para cada fila Concept Y después al final Vengo Cierro la conexión Y devuelvo Como se llama El resultado Vean Que más voy a agregar Vean Fíjense que Vamos a agregar Otra librería más Al proyecto Vamos a agregar Aquí una dependencia Que esta se llama En la podmemoria Que se llama Log4j Log4j Y va a ser La versión Es que ahorita Todavía está bajando El índice De dependencias Creo Por eso es la 1 2 17 Creo que es Algo así Y le vamos a Obligar Lo que compile Para que no baje La dichosa dependencia Si ya la bajó Vean Va Entonces le agregué Esa dependencia Sobre connector Oracle Vean Punto class Así se crea Esa es la forma De crearlo Vean Y entonces Acá voy a hacer Vean Digamos que Cuando voy a guardar El usuario Digamos que ya conseguí Aquí guardar El usuario Vean En esta etapa En esta etapa Acá Lo voy a pintar Aquí Vean Logger Punto info Se guardó El usuario Correctamente Se guardó El usuario Correctamente Vean Y cuando ya llega acá Y obtengo el ID ¿Verdad? Digamos que acá Le digo Logger Punto info Se obtuvo El ID Dos puntos Vean Aquí le digo Más Este Sería XXX Punto Get ID Vean Solo para que Como una traza Vean O lo puedo poner En modo debug No sé Ahorita lo voy a poner así Solo para que vean Los resultados Vean Y acá La misma historia Vean Le puedo decir acá Vean Digamos que En vez de Voy a cambiar Todas estas llamadas Miren Fíjense en esto Por favor Todas estas llamadas System.exe Ver.println Y le voy a decir Control H Vean Y lo voy a cambiar Por Logger Punto Error Ajá Si así sería Por logger.error Vean Le doy Replace all Vean Vean Y La parte De los print Estas líneas Print Strike Trace La voy a eliminar Vean Entonces le voy a decir Control H Y voy a cambiar Todos esos Strike Trace Y lo voy a quitar Ya Ya no lo voy a usar Voy a utilizar Logger mejor Vean Y acá Lo único que le voy a hacer En los errores Es que voy a mandar Y le voy a pasar El error Vean El código La variable del error Vean En este caso Lo mismo Voy a hacer acá Este Con los otros Pings Bueno Bueno este error También del otro Método Le paso El error Igual acá Vean Aquí le voy a decir Este Logger Punto error Vean Aquí este es Este Le voy a decir Error Al Cerrar La Conexión Vean Dos puntos Vean Y aquí le voy a decir Coma Y el error La excepción Vean Quiero ver Que más Por acá Igual sería La misma historia Vean Voy a copiar Este que tengo Acá El error Al cerrar La conexión Vean Voy a ir sustituyendo Vean Vamos acá También tengo Eso Aquí Si no se puede Cerrar la conexión Lo mando Acá Dice Pero el otro error Ya le puse Acá Aquí me falta Agregarle Coma El error Vean Ahí te equivocaste Ahí Tomaste Mal Vean Ahí Que más Jóvenes Aquí ya le puse Cerrar la conexión Acá sería El error Cerrar la conexión También Vean Me falta Una X Por ahí Vean Pero entonces ¿Cómo se configura Eso? Digamos Vean Bueno Hay que agregar Un log4j.properties Esa es una de las formas Con xml Y la otra es con Bueno Una de las formas Con properties Y otra con xml Voy a utilizar La xml Me vengo A other source A resources Y aquí voy a agregar Un archivo xml Vean Digamos Otro Yo agrego Un archivo vacío Y ahí lo modifico A mi gusto Le digo Se va a llamar Log4j.xml Vean Lo agregué En other source Ojo con eso En resources Vean Porque si lo agrega En otro lado No le va a funcionar Va De que va a llevar Esta parte ¿Verdad? Quizás Nos vamos a auxiliar Un poco De Yo o sea Como ya hice Un montón de código Entonces aquí está Este otro Miren Que se llama HTTPS Dos puntos Pleca pleca Ejemplos Javaee Punto Google Code Punto Con Pleca SVN Pleca Trunk Aquí tengo unos ejemplos También Vean Tengo un montón De ejemplos De cursos pasados Es lo que quiero ver Ejemplos Con una S Me hace falta Y aquí tengo Vean Este Ejemplos Aquí en la carpeta Ejemplos Tengo varios Todos estos ejemplos Tengo Entonces yo voy a copiar Uno Vamos a copiar Uno De acá De la carpeta Este creo que lo había puesto CRC Java Y aquí tengo Un ejemplo Log4j Voy a copiar Este ejemplito Que se encuentra En esa URL Y lo copio Y ahora Solo lo voy a pegar Acá Vean Y como se llama Acá nada más Hay que Vamos a ver Este es un Este O sea La configuración De Log4j Trabaja con Appenders O adicionadores Vean Los adicionadores Pueden adicionar Información A la salida Estándar O a un archivo Vean Ahorita vamos a utilizar La salida Estándar Vean Esta es la configuración Vean Un console Appender Tengo acá Vean Y el pattern Que voy a utilizar Es este Vean Este El Hora Minuto Segundo El día Y el mes Vean Hora Minuto Segundos Y aquí imprime Otra Información Relativa Y el Que paquete Es el que yo quiero Que me vaya A loguear Vean Cual voy a querer Este paquete Que se llama Utils Digamos Vean Entonces creo Un logger Para el paquete Utils Acá Vean El paquete Utils Por favor Que más Podría utilizar También el paquete Servlets Podría decirle Que el paquete Servlets También Si tiene logger Ahorita No lo hemos puesto Pero si tuviera Le decimos Servlets Y el otro Sería El Bings Vean Si en dado caso El Bings No este Root Info No No aquí no Es que habría que agregar Otro logger Más Vean He agregado Para utils Y copio uno De estos Y agrego Otro logger Más Para lo que Sería Este Bings Vean Y entonces Hoy si le doy Clean Hoy si le voy a dar Un clean En build Fíjense Y le voy a dar Un run B Digamos que Aquí voy a mandar A Nombre B Y le vamos Mandar Dieiséis Era así ¿Verdad? Cero uno Vale Vamos a enviar Ah no tengo La base arriba Jaja Bueno Y ahorita También mi sistema Se está quedando Sin Vamos a poner Una interrupción A este video No No Gracias.